Hace 6 años no, hace 6 años no, conexión con otro tiempo, conexión Hace 6 años no, hace 6 años no, cada vez que paso por tu casa Tengo que cortar un conteniente, siempre que es la madre de la cabeza Y se cortó la inspiración, conexión con otro tiempo, conexión Hace 6 años no, hace 6 años no, conexión con otro tiempo, conexión Hace 6 años no, hace 6 años no, estoy en el centro de tu casa Y pienso bajar por la terraza, siente que está mal de la cabeza Y se cortó la inspiración, conexión con otro tiempo, conexión Hace 6 años no, hace 6 años no, hace 6 años no, conexión con otro tiempo, conexión Hace 6 años no, hace 6 años no, conexión con otro tiempo, conexión Hace seis años yo, hace seis años yo Conexión, con otro tiempo, conexión Hace seis años yo, hace seis años yo